Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Mis padres me enseñaron que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. Así he trabajado siempre en mis empresas. Sueño con un municipio modelo de desarrollo, donde vivamos mejor, en un ambiente moderno y seguro. Cuento contigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal AlexGig69, donde vemos de todo un poco. Ya tenía bastante, bastante de no grabar un video, pero aquí estamos tratando de revivir el canal nuevamente, trayéndoles un videíto nuevo. Me encuentro justamente en el pueblo de Nuevo Cuscatlán, esto es en La Libertad. Este es precisamente el pueblo que catapultó al presidente de El Salvador a ser lo que es ahora. Este pueblo, para entrar un poco en contexto, estaba un poco, digámoslo así, abandonado. Pero cuando él tomó posesión del mandato del pueblo, de la alcaldía municipal, pues lo transformó completamente. Fue todo un éxito. Toda la gente de aquí creo que quedó totalmente feliz. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué podemos encontrar en este pueblo. Así que bienvenidos nuevamente. Bien, aquí estoy ya en el pueblo, en el propio centro, en el parque, parque central creo de aquí de Nuevo Cuscatlán. Está muy, muy bonito la verdad. Han puesto juegos, creo que lo remodelaron desde el piso. Como estamos en época navideña, época festiva, pues han decorado súper, súper bien. Ahí tienen un árbol que lo han colocado. Un nacimiento muy, muy, muy bonito. No sé qué tipo de arte será, pero es en, si se fijan, es todo metal. Al igual que el árbol, se lo han puesto como una guirnal de alrededor, pero se ve bastante bien. Y aquí por donde están los juegos que han colocado para los niños, está una biblioteca muy bonita. Como pueden ver, totalmente forrada en cristal. Ideal creo para todos los estudiantes de acá del pueblo. Aquí por cierto tienen un instituto, tienen creo que un par de escuelitas y creo que es muy útil la verdad. Yo este pueblo lo conozco muy, muy bien, ya que por un trabajo que tuve hace muchos, muchos años, estaba, digamoslo así, a cargo de esta zona. Y sí, era totalmente, totalmente diferente. No es ni en lo más mínimo lo que era antes. Eso ya está totalmente transformado. Y aquí como pueden ver, está como un teatro, digamoslo así, donde hacen varios eventos. Está muy bonito. Está muy, muy adornado la verdad. Y lo que les decía, aquí vino Luisito Comunica. Se dio una vuelta por acá a conocer el pueblo de Nuevo Cuscaplán. Y le hicieron, como pueden ver, un mural aquí en el pueblo. Es un grafitero muy famoso que en El Salvador. Es la TNT, ahí creo que se alcanza a ver la firma. Sí, el PNP se lo hizo, el vino, lo vio, le gustó mucho. Todo bien, todo correcto. Así que es interesante este pueblo. Saliendo del parque central, pues nos encontramos con un puesto, puesto policial. Aquí está la patrulla, el puesto. Restaurantes, ahí dice abierto. Lawn. Muy, muy tranquilo, la verdad. Recuerdo cuando yo trabajaba en esta zona un día que, ya cuando Nayib Bukele ya era alcalde de acá, de la municipalidad, del pueblo. En el desfile del correo que los hacen, recuerdo que Nayib iba con su esposa tirando, no dulces, sino que chocolates, chocolates, finos. Muy bonito, la verdad. Hace mucho, mucho tiempo, aquí como pueden ver está la iglesia. Está cerrado actualmente, no pudimos entrar, pero se logra ver un poco. Está muy bonito. Este edificio, no estoy muy seguro si ahora es la radio, pero antes aquí era como la clínica, como un hospitalito, digámoslo así, donde toda la gente del pueblo podía accesar a consultas, a medicamentos. De hecho, hoy lo ampliaron y está en otro lado, pero sí, está mucho más grande, mucho más eficiente, digámoslo así. Este pueblo, aparte de ser muy fresco, muy bonito, hay de todo, hay negocios, pueden ver ahí taroterías, un don pollo, tiendas grandes, talleres, minisúper bazares. En este pueblo hay algo que se identifica y son los perros y los bolos. Aquí, de hecho, hay una cantina muy famosa que se llama la cantina El Avión. Y como pueden ver, justamente es la iglesia y los amigos del trago junto con los perros. Algo que distingue bastante, la verdad, desde que yo conozco a su pueblo siempre ha sido de esa manera. Hay perros por todos lados, uno, allá atrás habían otros, pero nada que complique aquí la gente, o sea, la gente todo bien, se respetan, lo respetan, así que sigamos caminando. Aquí hay varias colonias, aquí hacia abajo, hacia allá es la calle al cementerio, otras colonias más. Ahí está el amigo, lo dobló el traguito, pero aquí nadie le hace nada, nadie le dice nada. Como les dije que hay muchos perros, ahí está uno relajado en la sombrita, nadie le dice nada, todo bien. Aquí vamos retornando al parque en el que comenzamos a grabar. Aquí está una oficina o dependencia de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, muy bonita, una buena construcción, como pueden ver. Si bien es cierto, Nuevo Cuscatlán actualmente es un pueblo totalmente seguro, totalmente limpio, como han podido ver, tiempo atrás habían colonias muy, muy complicadas, como lo es el cementerio, altos de Nuevo Cuscatlán, la colonia Florencia, que está subiendo acá, y otras comunidades aledañas y cantones que no se podía entrar. Como pueden ver, hemos andado caminando en el pueblo, yo he tatuado, los oficiales no dicen absolutamente nada, están tranquilos, están a la expectativa, eso sí, más no hay nadie que te diga que te vea malo, que te diga algo, que te pida tuyo, que donde eso es como era mucho antes, que no se podía transitar libremente como lo hacemos ahora. Mire, mire cómo ha cambiado el pueblo. ¿Cómo lo ves mejor? Bien bonito está, ya tenía años de no venir y está bien bonito. ¿Sí? Sí, porque me acuerdo que un tiempo se puso bien feíto. No, como ya los muchachos están guardados, pobrecito ya. Mucha vegetación, ¿verdad? Y se escondían, medio de las fincas. Pero hasta que se los llevaron a todos. Y aquí, amigos, ya estoy en la colonia Florencia, o la 3 de mayo, como también se le conoce. Totalmente diferente, como pueden ver, la colonia es bastante grande, bastante... Está prácticamente en lo alto, por allá se logra ver en casa. Y la cancha estoy viendo que está totalmente remodelada. Bajo la cancha está el Instituto Nacional de acá. La cancha está muy, muy chula. Como les comentaba, este lugar era muy, muy complicado. De hecho, hace muchos años, andar así como andamos ahorita, era prácticamente imposible. Acá era muy complicado, acá sucedían los... ... 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 La verdad, ya actualmente, pues, esto está limpio. Ya no hay nada de nada. Todo tranquilo, como pueden ver. O sea, ahorita la gente tranquila en sus casas. Me imagino que ya haciendo sus preparativos para la escena de fin de año. Y solo les quería mostrar un poco acá, de lo que es Florencia. Está la Comunidad de la Esperanza también, que ya está muy bonito. Creo que ahí vamos a ir a finalizar el video. De momento, pues, solo les quería mostrar acá y entrar a la Colonia Florencia después de mucho, mucho, mucho tiempo. Y para el cierre del video, amigos, me vine aquí a este como parquecito que hicieron. Estoy justamente atrás de la Comunidad La Esperanza 2, veo acá siempre Nuevo Cuscatlán. Y como pueden ver, muy bonito, muy arreglado. Por todas las colonias está así de arreglado. Así que no voy a hacer más largo el video. El pueblo es muy normalito. Tiene bonitos lugares, sí, como el parque, su biblioteca. Y las colonias que están totalmente ya tranquilos, podemos decirlo así. Ya puede uno ingresar sin ningún problema. Así que aquí a mi espalda también tengo lo que yo les comentaba ya, que había una clínica municipal. La trasladaron acá, la hicieron súper, súper grande. Se ve todo bien. Y pues aquí este bulevar es el que conecta a la Colonia Santa Elena con la entrada del pueblo Nuevo Cuscatlán. Y hay otra salida que va a dar también a la carretera al puerto, a la parte de Santa Tecla. Así que hay dos entradas principales al pueblo, digámoslo así. Y hay una más, una salida y entrada, obviamente, que conecta con San Salvador, que va a dar al desvío a Huizúcar y a Navarra. Pasando la cima llega uno a Navarra. Así que el pueblo está en medio de todos estos municipios, entre San Salvador, Santa Tecla y antiguo Cuscatlán. Así que espero les haya gustado este pequeño recorrido del pueblo que era antes totalmente abandonado, totalmente inseguro. Y llegó el señor, hoy actualmente presidente, Neyus Bukele. Lo transformó completamente y es un pueblo muy bonito para vivir, muy bonito para visitar. Lesimosamente por la hora no pudimos ver, pero hay muchas, muchas ventas de típicos. Muy alegre, en la noche se ve súper bonito. Así que espero les haya gustado. Si viven cerca o quieren visitarlo, deseen una vuelta, vale la pena ver un poco. Así que cuídense, suscríbanse al canal. Bendiciones, feliz 2024. Bye. Chau. 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 Chau.